Muy buenos días, diputado. Buenos días, Salvador. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Igualmente, pues ya se adelantó, no sé si se adelantó usted o ya de plano está hablando de remoción antes de escuchar al delegado. Esto, dice usted, legalmente es viable, tiene la facultad de la Asamblea, pero ¿en qué se basaría si no hay todavía una sentencia en su contra? Bueno, en primer lugar porque ha llegado mucha información, datos que son indiscutibles, pero además los datos que todos los medios de comunicación coinciden, pues está muy claro que la pareja sentimental llamado El Ojos, su sobrino, jefe de unidad de operación hidráulica, es hermano del que era su jefe de gatilleros, del Ojo, en fin, se ha acreditado que funcionarios de primer nivel, funcionarios que además quiero comentarte que una de las facultades de los jefes delegacionales que nos marca la Ley Orgánica de la Atención Pública Local es que los funcionarios de estructura uno tiene que firmarlos. Yo cuando fui delegado firmaba nombramientos y uno se hace responsable, a lo mejor los sonodales, los eventuales, los trabajadores de base no los dejan unos, pero cuando son de estructura y firmas el nombramiento, tú sabes a quién estás firmando. De tal manera que hay pruebas suficientes donde, por ejemplo, toda la sociedad sabemos el alto crecimiento de inseguridad, de narcomerodeo y sobre todo se dice que hay 69 desaparecidos en Tláhuac y el jefe delegacional, no lo digo yo, en tele, en radio, en su voz propia, dice que él no sabía de desaparecidos, que él no sabía de la inseguridad y entonces creo que si es por omisión o puede haber nexos claros en temas como la inseguridad y que parte de esa inseguridad ha sido avalada o apoyada por el jefe delegacional. Yo no soy un ministerio público, lo único que puedo decir es que tengo información de los medios y tengo información que ha llegado a la Asamblea Legislativa, como hoy lo acredita un periódico de circulación nacional, si lo puedo mencionar, de lo universal, señala esta propiedad que de un año a los primeros días de su ingreso como jefe delegacional, pues tiene tres pisos, tiene seis cámaras, yo no soy de la gente que cree que piensa que un periodista, un deportista, un artista, un político, un intelectual, pues si ha sido varios años periodista, varias veces funcionario público, pues que no tenga propiedad y que mejore su calidad de vida. El problema es que en un año y medio no puedes tener eso. Con un sueldo como el que él tenía. Exactamente, entonces esas son las cosas que hoy le vamos a preguntar, que hoy le vamos a cuestionar, que ha sido cuestionado por los medios de comunicación, pero no por una autoridad o por una soberanía y en este caso nosotros somos representantes populares, somos autoridad, somos una soberanía colegiada y que tenemos, como lo decía bien con tu periodista Salvador, que lo dijo muy bien, el artículo 108 del Estado de Gobierno, marca las causales y que a partir de la información y los datos que la sociedad, que organismos no gubernamentales, sociedad civil, medios de comunicación, pues nosotros vamos a actuar en consecuencia si existen pruebas contundentes. Tampoco es un hinchamiento, porque si él nos convence, si lleva información, si lleva datos, si dice, oye, es que no conocía quién firmé o estas funciones no sabía, en fin, aunque creo que si dice eso, pues nadie le va a creer. Claro. Y sería la asamblea, pues estaríamos mal en creerle. Pero si nos convence, no es un hinchamiento, le haremos vuelta a la página y le deseamos un buen gobierno y diremos que tiene que apretar en sus programas de gobierno y tener que trabajar más, pero si no, tenemos que tomar decisiones porque esto no puede suceder. No es una cosa contra Rigoberto, no es contra un partido político, sino es para ir construyendo una mejor ciudad y ir atajando la posible crecimiento de bandas de incociencia. No me resuelta solo de narcomandes, desde el que roba un coche. Tenemos que hacer un trabajo conjunto, todas las instituciones, para ir abatiendo este flagelo de la sociedad que es la inseguridad. Así es. Diputado, buen día, Carla Pulido. Carla, buenos días, un gusto escucharte. ¿Citarán a comparecer a otros funcionarios que también tienen responsabilidad en encubrir y permitir la operación de grupos delictivos de narcomenudeo, no solo en la delegación Tláhuac, sino en otras demarcaciones? Bueno, en primer lugar, ahorita el asunto de la comparecencia del jefe internacional, de Rigoberto, tiene no tan solo este matiz en materia de inseguridad, sino recordarán un punto de acuerdo que un servidor presentó en materia de contratos y licitaciones. Hay que recordar, y por eso es materia también de esta comparecencia, y se nos olvida también este punto, y que fue aprobado, y también es materia de este, es que él fue financiado por una empresa, como la ley lo permite, también hay que decirlo, le apoyaron con 127 mil pesos para su campaña, y a meses después a esa empresa que le dio 127 mil pesos para apoyarle a su campaña, le adjudicó casi 33 millones de pesos en contratos, en licitaciones directas, de tal manera que no tan solo la comparecencia en materia de seguridad, sino también que informe sobre el tema de sus contratos, y a la pregunta expresa, es decir, vamos a citar lo que esta soberanía crea necesario, no rechazamos ni negamos la posibilidad de citar a otros funcionarios, porque lo que trata de hacer la Asamblea es que los funcionarios rindan cuentas para mejorar el funcionamiento de la administración pública, y en este caso de la ciudad y las jefaturas delegacionales. Estaremos muy pendientes, diputado Mauricio Toledo, por lo pronto lo que usted nos dice es van a escuchar, pero si el delegado no convence, está la posibilidad de remoción. Lo dijiste muy bien, y además le deseo a Carla pronta recuperación de su operación, y bueno, un saludo a todos los que nos ven y todos los que nos escuchan. Ahora, ¿qué pasa? Nada más rápidamente le pregunto, si no se... está la expectativa de que no acuda al citatorio. Información, y te doy la premisa, ya tengo información por parte de la Dirección General de Resguardo de la Asamblea Legislativa que Rigoberto Salgado, ya se encuentra ahí, causó mucha polémica porque el día de ayer Alfonso Suárez del Real, en otra entrevista, y Martí Batres habían señalado que estaban valorando y asistía, ¿no? Bueno, fue acreditado por todos los medios de comunicación. Y el día de hoy, en Televisión Nacional, en una entrevista que tuvo el diputado Claviotto, y después posiblemente un servidor, decía que asistió, que asistiría, y hoy me dicen que sí, que ya se encuentra en dos seres ayeres, ya era las 11, llegó 8.31, qué bueno que llegó temprano, se nota que es puntual, y ojalá siga puntual, pero abatiendo la inseguridad, y ojalá ahorita vamos a platicar de manera clara y contundente con el jefe delegacional. Sin duda, estaremos siguiendo muy de cerca esta comparecencia y transmitiendo también aquí en Ciudad TV los pormenores. Muchas gracias, diputado Mauricio Toledo. Saludos a los buenos días.